Años, meses, frías Muchas noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar, lo tengo que retener Desesperado, asustado, yo busco pero el amor Desesperado, que se escapa otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez No quiero tomar el rumbo equivocado Porque diablos debo seguir ¡Oh! Desesperado, asustado Loco por tu amor ¡Oh! 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 Amor 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 ¡Mucho sabor! En la habitación me quedé solo Esta vez ni un beso ni un adiós Se le hacía tarde y dos minutos Aumentaban su preocupación Al volver con él Hace pedazos mi vida En lo más que una rutina sin amor Y me tiene a mí Un laberinto es mi vida Sin entrada y sin salida Estoy muriendo sin vivir Aquí estoy yo Con mi dilema Comprometiendo más mi corazón Y sigo pagando Un alto precio por su amor Aquí estoy yo Con mi dilema Llegó el momento de una decisión Yo no hablo por hablar Mis palabras van mi amor Es el hoyo Aquí estoy yo Con mi dilema Perdido en el silencio Sin saber lo que siente Ni lo que piensa Aquí estoy yo Con mi dilema En esta habitación vacía Se le agarra a mi alma Sin su presencia Aquí estoy yo Con mi dilema Si se queda o se va Necesito una respuesta sincera Aquí estoy yo Con mi dilema Me destruye la frialdad El desamor Y su inconsciencia Hay amores que nunca se olvidan Que siempre se quedan Muy dentro del alma Hay amores que dejan heridas Cuando en vez de flores Se vuelven espinas Hay amores que en tiempo de guerra Se abrazan, se besan Y otros se alejan Hay amores que son un milagro Que caen del cielo Para rescatarnos Como ves El mundo es cada quien Cada quien es lo que es Muchos quieren encontrarse En esta vida Como ves Lo nuestro es idear Es sobrenatural Es una historia sin igual Porque el tuyo El mío Es un amor sencillo Que se dice De gana Cuando le da la gana Porque el tuyo Y el mío Es un amor sencillo Simplemente es amor Amor, amor, amor Y delirio Amor, amor, amor Y delirio Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y delirio Es una historia sin iguales Sobrenaturales tan distinto Amor, amor, amor Amor Amor, amor, amor Y delirio Hay amores que son un milagro Como el que beba tus labios Como tu amor Amor, amor, amor Oye, niña Porque lo nuestro es distinto Es amor y delirio El mundo es cada quien Y cada quien es lo que es Porque la lucha es distinto Distinto Porque lo nuestro es distinto Es amor y delirio Es un amor sencillo Sencillo Porque lo nuestro es distinto Porque lo nuestro es distinto Es amor y delirio No te pido perdón Aunque a veces te llore Te jure, te inventé Que nunca más No te pido te calles Para que me la guardes Seamos sinceros Y Dios dirá Ya no te pido ver Es imposible Mirar al pasado Y dejar de pasar No te pido que olvides Y empezar de cero Sé bien que esa noche Yo hice mal Fue una noche de compas Una noche loca De ese otro labio Se olvidé tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Fue una noche de compas Una noche loca De ese otro labio Se olvidé tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Y esa es la historia Díselo Fue una noche loca Yo olvidé tu boca Besando otros labios Se me fue la historia Fue una noche de compas No recapacité Perdí al control mi vida Fue una noche loca Yo olvidé tu boca Fue la soledad El dolor, la lejanía Fue una noche de compas Más atrás volvamos a empezar Loco, loco Loco, loco Loco, loco Yo estaba loco No quería lastimarte Pero pasó y qué hacer No dime Loco, loco No te pido perdón Nunca me cesé Yo estaba loco Loco, loco Y loco Loquito, loco Loquito, loco Yo estaba loco Loquito, loco Loquito, loco Loquito, loco Super Crazy Yo estaba loco Llego, loco Loco, loco Y yo solo Y esa es la historia Una noche de compas Una noche loca De si otro daño Se olvide tu boca No te pido Que me perdí Yo solo Y esa es la historia Y esa es la historia